Era, 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 tu confía en mi Eres, en lo más bello de esta vida Eres, como un jardín lleno de flores Eres, como la luna que ilumina la noche Eres, como la estrella que ilumina Eres, como un jardín lleno de flores Eres, como la luna que ilumina la noche Te alabaré y aunque tenga mil problemas Te alabaré y aunque vistan ropa negra Te alabaré porque merece la pena Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré y aunque tenga mil problemas Te alabaré y aunque vistan ropa negra Te alabaré porque merece la pena Te alabaré, te alabaré, te alabaré Y era, 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 era Y tú eres el aire, y tú eres el aire, y tú eres el aire, ay, el que yo respiro.